Continuamos con la versión de noticias y siempre por supuesto con el tema de la mujer a propósito del Día Internacional de la Mujer. Estamos con Rudo Anastasio, la jefa del área de cooperación de la Organización de Estados Ciberamericanos, OEI. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y Gisela Orgera, directora de CONCITEC. Bienvenida también. Gracias. Bueno, concurso nacional de investigación mujeres peruanas en la ciencia por el Día de la Mujer. Es una iniciativa importante. Hemos estado mañana conversando sobre todos esos aspectos y justamente se ha insistido mucho precisamente en el desarrollo profesional y educativo de la mujer, como una de las tareas todavía a continuar en el Perú. Cuéntenos un poquito la iniciativa, Rudo Anastasio. Bueno, desde la OEI trabajamos en educación, ciencia y cultura. Como parte de ciencia en el Perú tenemos un instituto de educación superior tecnología que se llama Iberotec. Entre los estudios, porque este instituto nace para desarrollar innovación en el área de educación superior técnica, haciendo un cruce de variables veíamos que finalmente el factor que salía como relevante es que el 51% de los estudiantes son mujeres. Y veíamos también que esto era una excepción en ese campo. Quisimos abordar un poco este elemento y decidimos lanzar la segunda edición. Nosotros ya hemos hecho un concurso de investigación nacional el año pasado, lo centramos en temas de bullying. Este año quisimos tocar este factor y convocamos a CONCITEC, que es un aliado estratégico y socio para desarrollar el concurso. Ellos respondieron obviamente con toda la fuerza para implementarlo, ya que tiene mucha trayectoria de lo que viene haciendo. Y es así como surgió esta iniciativa. Y hay varias otras instituciones también que se suman, ¿no? Sí, están, digamos, avalando esta iniciativa el Ministerio de la Mujer, esta CIES. Entonces, en realidad el concurso, lo que se trata es que tanto de ahí como CONCITEC hemos observado que las mujeres son mucho mejores en la universidad, en los estudios, pero luego solamente 2% de ellas llega a tener doctorados. ¿Qué es lo que pasa en el trayecto? ¿Cuál es la comparación, disculpa, solo para tener una clara realidad, con los hombres? ¿Qué porcentaje tienen los hombres de doctorado? Por ejemplo, 6%. Tampoco es tan alto, ¿no? Porque no es 2% versus... Es que es en Perú. De acuerdo. Sí, solamente tenemos más o menos 2.000 PhDs en áreas de ciencias e ingenierías en el Perú. Cuando, por ejemplo, Chile tiene 22.000. De acuerdo, hay un atraso. No, y de todas maneras es la mitad, menos de la mitad. Pero ¿qué es lo que ocurre en el transcurso? Entonces, este es un concurso, no es para mujeres, es para científicos sociales, hombres y mujeres, que quieran estudiar cuál es la situación de la mujer científica en el Perú. Cómo se generan las vocaciones, qué ocurre durante la universidad, cuáles son las trabas, cuáles son los momentos más álgidos en los que ellas abandonan. Cuáles son los incentivos también. Y cómo responde la sociedad a todo ello. Y cómo para nosotros poder hacer mejores políticas públicas que ayuden a resolver esas trabas. Básicamente es eso. ¿Y por qué hay menos mujeres que finalmente acceden a un doctorado? ¿Qué les gana? ¿La vida familiar? Justamente eso es lo que vamos a ver en el estudio. De acuerdo. ¿Cuáles, en qué momento más mujeres abandonan? ¿Cuáles son los motivos del abandono? Muchas mujeres también pueden querer regresar. ¿Qué cosa podemos hacer para ayudarlas a regresar con los instrumentos? Es lo que le iba a preguntar, porque justamente yo conozco varios casos, uno de ellos es de mi hija. Es decir, que uno tiene sus momentos para reingresar a los estudios, ¿no es cierto? Porque por ciertas circunstancias, la mujer que ha estudiado tiene un grado, pero no puede seguir el posgrado porque se casa, porque tiene hijos menores, pero luego puede continuar sus estudios. Es decir, el sistema es el que tendría que tener flexibilidad. Lo que ocurre es que no estoy hablando ya de estudios solamente. Sino de investigación. Lo que ocurre es que la ciencia es sumamente, vamos a decir, ingrata con aquellos que la olvidan por un tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo soy científica, pero estoy tres años en Concitec. Luego de tres años, es imposible que yo regrese a la investigación. Y yo lo sabía cuando entré a Concitec. O sea, decidí abandonar mi vida de científica y no era por tres años ni cinco. Entiendo la incompatibilidad, no se puede ser presidente. No, no es incompatibilidad, sino que ya es imposible regresar. Porque la cantidad de conocimiento generado en ese tiempo es casi imposible de remontar. Y esa brecha ahora es mucho más rápida, digamos. Así es, claro. Pero no solamente en el campo de la ciencia, sino en todos. Una mujer que se ha desempeñado en el campo laboral en el que sea, con un cargo ejecutivo o no, se dedica un tiempo a atender a los hijos y al retornar. O sea, y él haber dejado un año o meses apenas... Bueno, pero si eso es algo tan exige exclusividad, debería, digamos, tenerse en cuenta a los efectos de una política nacional que colabore y ayude a estas personas. Efectivamente. Y justamente el estudio es, queremos ver qué es lo que ocurre. ¿A qué edad? ¿Para qué para hacer mejores políticas públicas? Entre el pregrado, la culminación del pregrado y la culminación de un doctorado, ¿cuál es el promedio de años? ¿Qué pasa? 12 años. Ya, pues una chica que sale de la universidad a los 25 años. No, no, no sale de la universidad a los 25. Entras a los 18 o a los 23. 23, ya. Tú male 12, ya está en edad, hace rastro de tener hijos. Pues, o sea, los hijos deben ser una razón por la cual... Los hombres también están en edad de tener hijos. Ay, pero a ver, pues, ¿quién los cargan en la panza? ¿Quién les da la teta? O sea, ojalá los hombres pudieran asumir, ¿no?, ese rol como lo asumen la... Yo, mis amigas que son académicas, casi todas han llegado a la maestría y de ahí la maternidad la saca de la academia. O sea, es casi natural, ¿no? Sí, esa mañana, lo decía Carolina Tribeli, las mujeres tenemos doble jornada en todos los sectores. O sea, tenemos la jornada laboral, en fin, la que hayamos escogido. Pero cuando llegamos a casa tenemos la jornada... No, además estamos hablando de gente que estudia afuera. Para hacer doctorados uno estudia afuera. Obviamente es más difícil con hijos que sin hijos. O sea, es toda una logística que complica la situación, ¿no? Veamos la experiencia internacional al respecto. O por lo menos algunas políticas que se hayan instrumentado en América Latina para poder favorecer la continuación de estudios de mujeres, sobre todo en ciencias. O sea, por ejemplo, para adjudicar becas, el estándar internacional son máximo 35 años para recibir una beca doctoral, ¿no? Y eso es en muchas instituciones a nivel nacional e internacional. Estas instituciones pueden otorgar años extra por hijos que tenga la mujer. Entonces eso, ¿no? Luego también existen becas de reingreso a la vida científica, a la investigación, acompañamiento. Ese tipo de cosas son esquemas que pueden ayudar. Le pregunto un poco si hay una información con respecto, por ejemplo, a la política en Chile o en algunos otros países latinoamericanos. Desde la OEI nosotros tenemos un observatorio del trabajo en general de la ciencia. Incluso en ese observatorio el acápice de la participación de la mujer es muy reducido porque los mismos países no tienen instrumentos para visibilizar esto. Entonces sí hay instrumentos de seguimiento en el campo de la ciencia, pero puntualmente en el sector de la participación de la mujer es muy limitado, casi en la mayoría de la región. Esta mañana desde los organismos iberoamericanos intergubernamentales hemos lanzado un comunicado sumándonos a la campaña Planeta 50-50 desde la ONU. De hecho, parte también desde la OEI en entrar a esta iniciativa es transversalizar en todo sentido. O sea, desde un proyecto, un programa, desde los acuerdos que asumen los jefes de Estado en las congresas iberoamericanas, la igualdad y la equidad de género. Lo que estamos haciendo puntualmente con este concurso es enfocarnos en el tema de la ciencia que prácticamente no se toca. Por ejemplo, desde la mañana tienen entrevistas en las que están hablando del rol de la mujer y que importante ha sido el tema de la ley del feminicidio, por ejemplo, pero no se habla desde este lado, ¿no? El aporte de la mujer en todos los campos, sobre todo en el tema de la ciencia, es lo que creo y lo esperamos encontrar en los resultados de la investigación, temas potentes. No, y además es uno de los campos donde más afectan los estereotipos. Entonces, padres que no quieren que sus hijas escojan determinadas carreras o están orientadas desde el colegio a no hacer más manualidades y lenguaje y no matemáticas porque se asume que las matemáticas son para los hombres y las letras son para las mujeres. Es una división extrañísima, ¿no es cierto? Es un motor del desarrollo la ciencia. Así es. Es un motor del desarrollo. La mujer ha sido o es, lo sabemos en el Perú, emprendedora, buena administradora. Desarrollarse en el campo de la ciencia es importante. Y tenemos grandes, grandes ejemplos además. Pero para enfocarnos realmente en la presencia de la mujer en la ciencia y por qué eso es bueno, no es solamente bueno desde el lado de la mujer para la mujer, sino que una ciencia mucho más diversa es mucho mejor ciencia. Entonces necesitamos miradas distintas, necesitamos tener en un mismo laboratorio culturas distintas y miradas distintas. Que son emprendimientos también. ¿Y hay una mirada, influye en la mirada de género sobre el objeto de estudio? Es decir, no en el sentido de que lo tergiversa, pero sí en el sentido de que de pronto la mujer privilegia determinadas áreas de la ciencia que el hombre no. Bien, no tergiversa el objeto de estudio, el objeto sigue siendo el mismo, porque ese es el principio de la ciencia. Es simplemente el acercamiento hacia el objeto, cómo es que lo exploramos, cómo lo miramos. Y sí hay una diferencia entre las dedicaciones, por lo menos en el Perú. Las mujeres se dedican más a las ciencias biológicas que a las ingenierías y tecnologías, ¿no? Sí, la Facultad de Química de la Católica, por ejemplo, a mí me llama la atención, está ahí en las mujeres. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño cuadrito, ¿no? Son hombres y mujeres, ciencias agrícolas, ciencias médicas y de la salud, ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, ingeniería y tecnología, donde podemos ver una gran diferencia. Claro, el precio es enorme, sí. Pero, por ejemplo, en el último examen de admisión de la UNI, el porcentaje de ingresantes mujeres se ha incrementado tremendamente. Y lo mismo en medicina. También, sí. Bueno, características del concurso, exigencias, quiénes pueden presentarse, tiempos. Sí, el concurso está dirigido a dos públicos, a investigadores sociales en la categoría de pequeñas investigaciones. Estamos hablando a egresados universitarios de los años 2012 y 2015. Para el tema de investigaciones medianas, estamos dirigiendo el concurso a asociaciones jurídicas o consultoras en temas de investigación. También pueden presentarse universidades, instituciones académicas. El tema de la categoría de pequeña investigación va a ser financiado con 15.000 soles para el desarrollo de la investigación en cinco meses y de la mediana investigación con 65.000 soles para un desarrollo de la investigación en diez meses. Las bases del concurso se van a colgar el día de hoy en la página web de Ciencia Activa de Concitec para que estén al alcance de todos los que estén interesados en participar. Pero algo que yo quería, digamos, estresar es que este no es un concurso solo para mujeres, sino que está abierto a todos aquellos que quieran estudiar cuál es la situación de la mujer científica en el Perú y hacer, por ejemplo, un comparativo de ciertos aspectos con otros países similares. De acuerdo. Y lo más importante, y la participación del Ministerio de la Mujer responde a que los resultados de la investigación nos van a llevar a la formulación de políticas públicas. O sea, hay un compromiso de parte del Ministerio. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ruth Anastasia y Gisela Orgeda. Gracias. Gracias. Gracias.